Copia de seguridad o respaldo de material académico en el aula virtual En primer lugar debemos saber el significado de copia de seguridad o respaldo. Es la que nos permite guardar el contenido y la actividad de su aula virtual en un único archivo comprimido MVZ. Con la opción restaurar todo o parte del contenido de esta copia, puede recuperarse sobre el mismo curso o sobre otros cursos en los que el usuario tenga rol de profesor. Con estas consideraciones en segundo lugar identificamos el aula ONRC que vamos a respaldar y activamos el icono modo de edición. Y seguimos los siguientes pasos. 1. Desde la página principal de la asignatura, dar clic en la pestaña Más, y seleccione Reutilización del curso. 2. Elija un curso que va a respaldar y ubíquese en la parte superior derecha de clic en la pestaña Copia de seguridad. 3. En Ajustes iniciales, se sugiere dejar todos los campos activados. 4. Siguiente si deseamos una copia de elementos seleccionados. 5. En Ajustes del esquema, se muestran todas las secciones, recursos y actividades del curso. 5. Se seleccionan los elementos a incluir en la copia. De cada elemento, se puede indicar si la copia almacena la actividad de los estudiantes. 6. Pulsar Siguiente. 7. En Confirmación y Revisión, se presenta el contenido de la copia para su comprobación. Si es correcto, pulsar Ejecutar Copia de seguridad. 8. Pulsar Continuar. 9. A continuación, se muestra el archivo con la copia de seguridad realizada. El archivo debe guardarse mediante Descargar. 9. Aquí tiene como resultado el respaldo del curso. Finalmente, de esta manera ha quedado respaldado el material académico publicado en su aula virtual. Se recomienda guardar en cualquier dispositivo físico o en la nube. En caso de ser docente de varias asignaturas, debe repetir el proceso para cada una de ellas. 10. Se le recuerda que una vez acabado el perdió académico, se procederá a eliminar toda información de las aulas virtuales. 10. Pulsar Cosmic像 20. A continuación, se L imita 11. seem ya la впер Mohammed. 13. 15. 15. 15. 16. 16. 25. 27.